Pero llegamos a escuchándolo sobre la, creo que se llama, Eucaristía exactamente. Entonces, yo he leído la Biblia y en ningún versículo puede encontrar que dice que hay que comerse a Jesús en una oblea, hostia, ¿cómo se llama? En una hostia, ¿verdad? No, no lo he encontrado en algún lugar en la Biblia que diga, sino que sí es entendido que se habla simbológicamente. ¿Por qué? Porque Él dijo, lo que yo les he hablado son palabras, ¿verdad? Y yo quiero recalcar lo que dijo el apóstol Pedro en San Juan, capítulo 6, versículo 67 y 68, dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, esta es la palabra que nos lleva a la vida eterna, no, a mí parecer y estoy seguro que no necesito comer una hostia para poder alcanzar la vida eterna, sino que yo me tengo que comer las palabras que Él dijo, que si Él fue el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que acepto que esa sangre que derramó es para limpiar todos mis pecados, con eso, creyendo eso y viviendo la palabra que es la santificación en uno, puedo llegar a la vida eterna. No ocupo que comerme lo que dijo. Otra cosa, este, no podemos llamarnos todos hermanos, porque la palabra de Dios dice que son los que hacen la voluntad de Dios, son hijos de Dios. Entonces, si yo me estoy saliendo de la doctrina que Él confiesa que es la verdadera, yo no puedo ser hermano. Y viceversa, si ustedes están siguiendo la doctrina que no dice en la palabra de Dios, no pueden ser hermanos. Un ejemplo que les puedo decir, Él dijo aquí que los mismos de ustedes que no llegan y toman reverencia a la cruz que está allá arriba, si ustedes han leído las Escrituras, dice que Él al tercer día resucitó. Él a las pocas horas lo bajaron de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo no está en una cruz. Él está a la derecha de Dios Padre. Entonces, ¿por qué le debemos guardar respeto a esa imagen? Entonces, ¿quién está buscando la verdad? ¿Quién se está santificando en la verdad? Y tengan cuidado porque la palabra de Dios dice un poco de levadura le da a toda la masa. ¿Dónde lo dice? ¿Usted lo sabe? Debo decirle que está un poquito, está diciendo, sí, erradamente, pero tengo que aclararlo, erradamente está diciendo una mentira. Yo no dije que teníamos que arruñarnos y hacer reverencia a la cruz. Está equivocado. Díganle, ¿a quién le dije yo? Al santísimo. Al santísimo. Está equivocado. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el error de los hermanos separados? Que como no saben... No, sí sabemos. No, él no sabe. Él no sabe a quién dije yo que había que hacerle la referencia. Y él pensó mal. Pensó que era la cruz. Y por pensar mal, públicamente dijo que yo había dicho eso y que yo estaba equivocado porque yo había bajado de la cruz. Yo no lo juzgo. No lo juzgo. Pero él lo está diciendo por ignorancia. Él ignora lo que yo dije. Y no lo puedo juzgar por eso. Pero sí debo aclararle al mundo que yo no dije eso. Que él lo entendió mal. Y ese es el mejor ejemplo que tenemos de la interpretación de los hermanos separados hacia los católicos. Que nos calumnian. Eso es una calumnia. Una calumnia que hace él por ignorancia porque no sabía lo que yo dije. Pero no deja de ser calumnia. Y todas las cosas que hablan, que los católicos hacen esto, que los católicos hacen eso, son calumnias. Por no conocer lo que enseña la iglesia católica. Debo decirle que cuando yo dije que teníamos que hacer referencia, no se refiere a la cruz que está ahí. Allí en esa cajita que usted ve que está vestido de verde. Ahí tenemos a Jesús sacramentado, vivo, presente en su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, como está escrito en su palabra. Y yo dije que teníamos que respetarlo a él. Usted miró a la cruz y pensó que yo estaba hablando de la cruz. Fue una equivocación suya. Y hizo una afirmación errada. Entonces, claro, se le entiende. Pero todo el mundo entendió lo que yo dije, menos él. Y por lo que él piensa, juzga. Ese es el error cotidiano de los hermanos separados. Y así como cometió ese error, ha dicho otros errores. Él viene a decirme que verdaderamente la palabra de Dios, ustedes buscan la verdad y aman la verdad. Y preguntó varias veces que si ustedes venían buscando la verdad. Y ustedes dijeron que sí. Lo que yo quisiera es que también usted venga buscando la verdad, porque todos venimos buscando la verdad. Y sabe que no hay un capítulo. Usted me dijo, primero él dijo, no hay un capítulo en versículo donde diga que Jesús está en el pan. Que está ahí. En la hostia. ¿Qué es la hostia? Pan. El pan. Aquí no me venga a cambiar. No me venga a cambiar la hostia del pan. Que usted no sepa que la hostia del pan me perdona. Pero él dijo que no decía en la Biblia que Jesús estaba en el pan. Y yo tengo capítulos. Y yo tengo versículos. Y se los voy a comprobar. Él me dijo a mí. Que no decía en el pan que era el cuerpo de Cristo. Que decía que era un símbolo. Te doy la oferta. Oferta. Hoy debo de ser cura. Hoy debo de ser cura y me meto a la religión suya. Pero muéstrame donde dice Jesús que eso es un símbolo. Eso no existe. Y si buscan la verdad. Debe ser sincero. Porque la palabra de Dios es la que nos lleva a la verdad. No hay un capítulo. No hay un versículo donde diga que eso es un símbolo. Al contrario. Hay capítulos y versículos. Y yo los tengo a la mano. Y se lo voy a dar. Donde dice que es. Verdadero. Que no es símbolo. A él se lo dijeron. Y él lo repite. Pero no aparece en la Biblia. Solo los testigos de Jehová. Y supongo que ustedes no son testigos de Jehová. Porque no tienen la Biblia de los testigos de Jehová. Solo los testigos de Jehová. Porque ellos tienen su propia imprenta. Y hacen con la Biblia lo que quieren. Quitan. Donde dice esto es mi cuerpo. Y pone esto simboliza mi cuerpo. Solo los testigos de Jehová. Ustedes no. Pero no pueden quitar donde Jesús dice que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso no lo pueden quitar. No lo han quitado. Un día esto lo quitan cuando se den cuenta de lo que yo estoy diciendo. Porque ellos hacen con la Biblia lo que quieren. Pero en la Biblia es suya de usted. Y es un reto. Y es un reto. Y aquí. Hasta aquí llegamos. Usted me muestra a mí donde dice que es un símbolo. Me callo la boca. Me voy. Y ya usted tiene la verdad. Estamos buscadores de la verdad. Y él me comprobó la verdad. Pero si no lo hace. Son mentiras que a usted le enseñaron. Y que a usted le están enseñando. Me imagino que la tiene ahí. Pero hoy dejo de ser cura. Me imagino. Hoy dejo de ser cura. Me imagino que la tiene ahí. Y de alguna vez dejo de ser cura. Yo cumplo mi palabra. Porque estoy seguro que ahí no está. Pero él me lo va a mostrar. Lo que no puede hacer él. Yo sí lo voy a hacer. Si él no me lo demuestra. Yo sí se lo voy a demostrar. Aproveche. Quiero dejar de ser cura ya. 68. Le respondió Simón Pedro. Señor. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No le dijo. Tú tienes pan de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Perdón. Eso no fue la pregunta. La pregunta era donde le dijera. Que era un símbolo. Que no era su cuerpo. Que no era su sangre. ¿Quiere que le interprete ese pasaje? Se lo voy a interpretar. A ver. Usted mismo lo va a leer, por favor. Primero le voy a mostrar. Donde dice que no es un símbolo. Que es verdadero. Sí. Usted ve. San Juan capítulo 6. Versículo. Vamos a leerlo desde el versículo 31. Del versículo 31. Hacen un poquito para acá. Y Jesús les dijo. De cierto. De cierto os digo. No os dio Moisés el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. La palabra verdadero. Es distinto. A falso. O símbolo. El símbolo. Se lo dio Moisés. Cuando le dijeron. Moisés no dio el maná. El pan bajado del cielo. Que está en el versículo 30. Moisés no dio el maná. El pan bajado del cielo. El pan bajado del cielo. Y Jesús le dice. No fue Moisés. Es el que le dio el pan del cielo. Es mi Padre el que le da el verdadero. Si quiere léalo desde el 30. Le dijeron entonces. ¿Qué señal pues haces tú? Para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Le hablaron del maná en el desierto. Ahorita va a seguir. Le hablaron del maná en el desierto. Moisés no dio el pan del cielo. ¿Y qué le dijo Jesús? Treinta y uno. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Treinta y dos. Y Jesús les dijo. De cierto, de cierto os digo. No os dio Moisés el pan del cielo. De cierto, de cierto digo. Significa no hay mentira. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Subraya la palabra verdadero. Ahí no dice símbolo. Ahí dice verdadero. Padre o pan del cielo. Versículo cincuenta. O si quiere desde el cuarenta y ocho. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo. Para que el de él come no muera. ¿El cincuenta y uno? Cincuenta y uno. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Lo vuelvo a repetir. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y ahora vamos a ver qué es ese pan. El labio de Jesús. Y el pan que yo daré es mi carne. Repítalo. El pan que yo daré es mi carne. ¿Dónde dice simboliza mi carne? Repítalo. Y el pan que yo daré es mi carne. Está utilizando el verbo ser o estar. Que en inglés es... ¿Cómo es tuve? Tuve. Aprendí algo, ¿verdad en inglés? El verbo ser o estar. Y utiliza el verbo que no puede ser reemplazado por nada. Aquí el que me diga simboliza está destruyendo el verbo. En castellano, el verbo no puede ser reemplazado. El pan que yo daré es mi carne. Él lo entiende porque el pastor se lo dijo, pero no está en la Biblia. El pan que yo daré simboliza mi carne. Se le respeta. Pero no se le puede creer lo que diga su pastor. Porque el que es el camino, la verdad y la vida es Cristo, no su pastor. A usted le dijeron que estaba en la verdad. Y usted dice que es amante de la verdad. Los amantes de la verdad nos aferramos a lo que diga la Biblia. Si usted me cambia el verbo ser o estar. Usted está destruyendo la palabra de Dios. Dios, el pan que yo daré es mi carne. Y ustedes verán que en el versículo 53, escuchen el 53. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si es la carne, como sabemos que sí, de cierto, de cierto os digo, si ustedes, porque el pastor les dijo que no, no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Eso es lo que a mí me duele de ustedes, porque ahí se cumple esa parte. La segunda parte se cumple con los católicos, siga. ¿Dónde quedó? ¿53? Vuelvo a repetir el 53. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué son los protestantes? Amén. El que come mi carne y vive mi sangre tiene vida eterna y yo le resustaría en el día postrero. Que son los católicos. Ahora, lo que él me decía, ¿dónde dice que es verdadero? Dale. Porque mi carne es verdadera comida. Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. Ahí entiende usted que es un símbolo. Sí. ¿Entiende que es un símbolo? Por eso es un no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Cuando ahí dice, porque mi carne es verdadera comida. Él tiene que elegir entre creerle a Cristo y creerle a su pastor. A él le enseñaron a ser fiel a su pastor y no a Cristo. Y él tiene que, a pesar de que el mundo lo está viendo y lo está escuchando. A pesar de que lo está leyendo en la palabra del Señor, él tiene que mantenerse fiel a lo que dice su pastor, porque si no lo corre de su iglesia. No busca la verdad. Lo que busca es defender lo que le dice el gulano de tal. Yo creo que nosotros venimos ciertos y estamos seguros. No es lo que dice nuestro pastor. Es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Y nosotros creemos que la estamos entendiendo bien. Todo lo que analiza los pastores, que nosotros escuchamos su palabra, como ustedes están escuchando hoy. No es lo, yo vuelvo a aclarar, no es lo que dice nuestro pastor. Es lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios es clara. Es clara. Y yo creo que, con todo respeto, con todo respeto a su líder, en esta noche que estaba hablando, se debe de enfocar un poco más a edificar las vidas y a construir buenos cristianos, buenos creyentes, y menos a atacar y a dividir al pueblo de Dios. Nosotros estamos seguros que estamos entendiendo la palabra de Dios, como dice las escrituras que fueron hechas e inspiradas por Dios. No es como él lo está diciendo, de que nosotros estamos yéndonos a las enseñanzas de palabra de hombre. Es las sagradas escrituras. Posiblemente nos equivocamos en un punto, en lo que aclaró mi hermano, pero no en todo. No en todo. Nosotros estamos seguros y sabemos que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y hay un punto que con esto quiero culminar, para no alargar mucho ya nuestra participación. Dice la palabra de Dios, dice que nosotros, cuando somos inspirados por el Espíritu de Dios, debe haber un cambio en nuestra vida. Debe haber un fruto, el fruto de nuestra vida, que son buenas obras, las obras del Espíritu de Dios. Entonces, no es una campaña para los que salimos de la Iglesia Católica, los que estamos fuera de la Iglesia Católica. La predicación de Dios es universal. La palabra de Dios es para todos, para gentiles y judíos, sin excepción. Dios no hace excepción. Y aquí lo que debe de seguir haciendo es predicar la palabra de Dios. Tenemos algunas diferencias, pero tenemos que aclararlas en el amor de Cristo, sin poner en mal a las demás iglesias. Sí, aclarar algunos errores que algunas iglesias tienen, pero tenemos que hablarnos y aclarar las cosas en amor, en una palabra constructiva, en una comunión de amor, de llegar a lo que todos queremos llegar. Ustedes quieren llegar al cielo, yo quiero llegar al cielo, yo quiero ser salvo. Y yo por eso quiero aprender y aprender de la palabra de Dios. Por eso estamos aquí, para aprender las diferencias de Él, lo que Él enseña y lo que nosotros estamos aprendiendo. Así es de que no tenemos que seguir a nos atacando, no tenemos que seguir poniéndonos en mal. Ustedes y nosotros somos hechuras de Dios. No todos somos hijos de Dios, porque Él lo dijo. Él lo dijo, no todos somos hijos de Dios, solamente el que acepte a Cristo como su Salvador. Con eso yo termino. Gracias. No se vayan todavía. Hago una pregunta. ¿Lo insulté? ¿Le faltó el respeto? No, siento que no, a mí no. Al que muchas veces insultamos es a Dios. Ustedes están viendo el video. Yo a ellos no les he faltado el respeto. Los he tratado con amor. Y si no, los reto. Retrocedan el video, está grabado. No, no. Solamente que yo le estoy diciendo a ellos que lo que ellos están haciendo no es correcto. Que a ellos esto no es ofensa. A ustedes los engañaron. Eso no es ofensa. Eso es decirle con la palabra de Dios. Le estoy diciendo porque le estoy mostrando capítulos y versículos. Si yo le dijera a ustedes lo engañaron y ya, está bien. Pero yo le estoy diciendo a ustedes lo engañaron y le estoy comprobando donde los engañaron. Usted, hermano, en vez de ver lo que dice la Biblia y leerla y escucharla. Usted viene con la mentalidad que a ustedes le enseñaron. De decir, está en la Biblia. Está en la Biblia. Y ya pasó esa etapa. Quemen esa etapa. Porque ya los católicos no nos comemos ese cuento de que está en la Biblia. Los católicos ahora tienen que comprobar que está en la Biblia. Usted me tiene que comprobar a mí. Y si no, no es serio. Cuando usted me dice, está en la Biblia, pero no me lo comprueba. No es serio. Que está en la Biblia y que dice que es un símbolo, pero no me lo comprueba. No eres serio. Estaba utilizando la Biblia para decirle a la gente, créanme lo que yo estoy diciendo. Porque si yo digo que está en la Biblia, está en la Biblia. Ese no es la realidad. La realidad es, si usted me dice que está en la Biblia, me tiene que dar capítulos y versículos, tal como yo lo estoy haciendo. Y al dar yo capítulos y versículos, yo no los estoy ofendiendo. Solamente estoy aclarando con dolor, porque me duele que los hayan engañado. No están engañados. No están engañados porque él cree lo que dice el pastor y eso es. Vuelvo a aclarar, no es eso. Él vuelve a aclarar, pero con las palabras dice una cosa y con los hechos dice otra. Si él no estuviera engañado, si él tuviera la verdad, él no perdería la oportunidad que tiene delante de tanta gente y en el mundo a mostrar la verdad con la Sagrada Escritura. No perdería esa oportunidad. Pero cuando él se esconde detrás de decir, él lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Cuando la Biblia no lo dice, es porque eso es un método de engaño para la gente que no conoce las Escrituras. Pero no es lo correcto. Y ustedes tienen que saber con el respeto y con el corazón en la mano, que ese método es la técnica que utilizan ustedes para engañar a los católicos que no conocen de Biblia. Pero cuando encuentran a un católico que conoce de Biblia, ese católico no se va a dejar cortar con ese cuchillo de cartón. No, porque si me dice está en la Biblia, ¿qué más? Ahora ustedes vieron cómo leyeron en la Biblia y a pesar de que dice, mi carne verdadera comida es, y él dice, no, ahí no dice eso. Eso es un símbolo. Pero usted lee ahí que es un símbolo. Sí, yo leo ahí que es un símbolo. Entonces, no hay sinceridad. Entonces, la pregunta que él le hizo a ustedes, ¿se acuerda que la pregunta que le hizo? Ustedes aman la verdad y buscan la verdad. Y entonces estaba diciendo que ustedes no, pero que él sí. Pero ahorita descubrimos que es al revés. Que él se encuentra con la verdad y prefiere delante del mundo entero amar la mentira, pero no creer en la verdad. Se lee, lo lee en la Biblia y dice, pero yo leo aquí que es un símbolo. Eso deja mucho que decir de usted en el amor hacia la verdad. Yo leo aquí que es un símbolo. Yo leo aquí que es un símbolo. Yo leo aquí que es un símbolo. Gracias.